Todo lo que tengo lo tengo para ser mejor, si lo aprovecho voy a ser muy feliz. Sí, todo lo que tengo lo tengo para ser mejor, si lo aprovecho voy a ser muy feliz. Dos cejas, dos ojos, dos lejas y una nariz, pero hay que usar la cabeza si quiero ser feliz. Pero hay que usar la cabeza si quiero ser feliz. Todo lo que tengo lo tengo para ser mejor, si lo aprovecho voy a ser muy feliz. Sí, todo lo que tengo lo tengo para ser mejor, si lo aprovecho voy a ser muy feliz. Dos brazos, dos piernas y una boca que es para comer, pero hay que usar la cabeza si quiero ser feliz. Pero hay que usar la cabeza si quiero ser feliz. Todo lo que veo hay que aprender para qué es, y con el corazón a todo ser querer. Y con el corazón a todo ser querer.